Música Pues miro, veo una contienda cerrada, veo una contienda donde nuestro equipo, Movimiento Ciudadano va a tener que luchar no contra un partido ni contra una candidata va a tener que luchar contra pues un tema que se ha promovido desde el gobierno federal y que es que la gente ha recibido muchos apoyos a lo largo de estos años y que me parece muy ruda porque estos apoyos gane quien gane van a seguir, son apoyos elevados a rango constitucional, Movimiento Ciudadano votó para que todos estos apoyos se oficializaran y se integraran en la constitución y sin embargo sé que pues van a intentar coaccionar a todos los votantes diciéndoles que si no votan por determinado partido pues esto se va a eliminar y yo creo que esa va a ser nuestra lucha, hacer entender a la gente que nosotros estamos a favor de que siga esto inclusive de mejorar muchas cosas y a mí me gustaría que hubiera un apoyo por ejemplo para gente que cuida enfermos, me gustaría que si tú eres un estudiante y tienes excelentes calificaciones que te llegara un apoyo adicional, pero también me gustaría pues que todos esos apoyos que recibe la gente pues no se los gaste en el tema de salud o de medicinas que ya platicaremos al respecto de eso porque creo que pues por un lado le quitan a la gente y por otro lado se lo entregan, entonces creo que es una contienda muy cerrada pero que estoy seguro que apelando a que la gente razone bien qué es lo que estamos buscando nosotros pues este nos va a dar la victoria para el día 2 de junio. Pues mira yo creo que puede ser una ventaja o desventaja, eso depende de cómo lo mires, yo creo que a veces dicen que mejor solo que mal acompañado, todas estas coaliciones que se hicieron un poco extrañas, yo diría que son medias grotescas algunas pues, atienden a la necesidad imperiosa de sacar adelante sus proyectos partidistas pues no, vemos equipos totalmente antagónicos que están ahora haciendo equipo, hablemos del tema de futuro, haciendo equipo con Morena que es como una perversidad política yo diría ya es algo raro, hagamos haciendo equipo con Morena me parece también algo fuera de serie y bueno el PT y el Verde que siempre han acompañado esta coalición, estoy hablando desde luego del tema local y me parece como una forma de intentar lograr el objetivo que es a costa de lo que sea ganar el poder ¿no? y sin embargo en el caso de la Diputación Federal bueno hay una coalición Morena PT Verde que te voy a decir pues si me ponen a uno, me ponen a dos, me ponen a cinco, igual voy a trabajar, igual vamos a ganar, creo que la historia nos da un lugar a cada quien en la mente y en lo que la gente piensa, lo que los ciudadanos perciben y yo creo que me siento con la tranquilidad de que a lo largo de los años de estos 53 años he sido una persona de bien, de trabajo, una persona que ha sabido emprender, que ha solucionado y estabilizado sus problemas o su tema económico familiar antes de haber entrado inclusive a la política y esto me permite abordar la política desde una óptica distinta, cuando tú tienes estabilizada tu situación financiera, familiar y entras a la política, entras para ayudar y cuando no pues entras para tratar de ayudarte y creo que esa es una gran diferencia que nos va a permitir contender de manera ampliamente clara y favorable para nosotros, entonces vamos a aprovechar toda esta historia, toda la historia como músico durante 35 años, como empresario, como padre de familia, bendito sea Dios, me siento orgulloso de la familia que he ido conformando, del plan de vida personal que he ido conformando y creo que esto se traduce luego en las acciones que uno puede realizar y en lo que uno le puede aportar a la política. Desde luego que sí, hemos estado trabajando codo con codo con Luz Elvira que creo que es una gran candidata, una excelente presidenta municipal que le ha puesto la muestra a muchas y a muchos en todo México, creo que Amacueca es un un pueblo que lo transformó totalmente y que me da mucho gusto tener una compañía tan trabajadora, honesta, una persona que siempre le habla a su gente muy de frente, cercana, que es una persona que siempre ha cumplido con lo que les ha prometido en su tierra y pues es una mujer de resultados y así creo que es lo mismo que yo te puedo decir, creo que la historia nos precede como gentes que no nomás estamos hablándole bonito a la gente y echando mentiras, ¿no? Pues ya como muchos que están por acá contendiendo, sino que nosotros hablamos, pero después de hablar estamos haciendo cosas y yo creo que también la historia en el servicio público a mí me antecede una historia de hechos y de logros y de resultados. Pues mira, hemos analizado fríamente cuáles fueron los errores que pudieron haberse cometido en la anterior campaña que dejaron a una nadita, a una fracción menos del 3% fuera al candidato de hace tres años y creo que hoy estamos en una posición mucho más competitiva, tenemos candidatos mucho más sólidos en varios de los municipios en donde se perdió esa candidatura, sumando pues todas todas las fuerzas políticas que tienen la alianza y creo que hay un clima favorable, competitivo para que nosotros podamos salir adelante y bueno Ciudad Guzmán en específico pues voy a felicitar a Luz Elvira porque le pusieron un gallo muy desplumado, entonces este creo que mucha gente sabe que va a ser el que es su rival, su contendiente por parte de Morena, pues una persona no grata yo creo porque pues alguien que es, tiene la el descaro de mentir como lo hace él siempre, pues es alguien que por su propio peso va a caer y la gente se va a dar cuenta. En el caso nuestro creo que la candidata a la Diputación Federal pues es una señora que precisamente se ha dedicado a ejercer su fuerza dentro del partido con el tema asistencialista y creo que eso le da una ventaja. Es una señora que no tengo yo nada que decir, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí estoy en contra de la ideología que ella defiende y sí creo que México merece más de lo que tenemos porque estamos viviendo una situación en muchos temas y en muchos rubros muy delicada, no podemos permitir que un partido como Morena siga, siga dando pasos adelante porque estaríamos poniendo en peligro a nuestro México. Pues mira, que me gustaría cambiar, te voy a decir, creo que no debe, los políticos pierden el idealismo cuando ya se enfrentan a la ruda realidad de la política, pierdes ese idealismo y yo trato de conservarlo, conservar el idealismo, conservar esta óptica ciudadana de las cosas creo que te hace diferente porque, a ver, yo no puedo cerrar los ojos a un sistema de salud que se está cayendo en pedazos, donde los niños con cáncer se están muriendo, donde la gente que tiene problemas con sus riñones no tienen el medicamento para hacer una hemodiálisis, donde la gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas no cuenta con medicamentos, donde los hospitales y espacios de salud no han recibido esta historia del país en donde la salud iba a ser mejor que Dinamarca, el sistema de salud, pues es un sueño guajiro y a mí me molesta, me da coraje que nos platiquen eso y luego me da coraje que todavía hay a quien crea, pues, ¿no? Me da coraje que piensen que porque hicieron una mega bodega en el centro de la república, con eso van a solucionar los problemas de salud de todos los mexicanos. Oye, yo tengo una bodega aquí en Ciudad Guzmán y me cuesta trabajo atender el sur de Jalisco y Colima, este, y hay cientos de personas trabajando y resulta que estos señores desde la Ciudad de México quieren arreglar, o sea, ese tipo de temas a mí me gustaría abordarlos desde un curul en el Congreso de la Unión, ¿no? Y si estás hablando del tema de seguridad, pues, ¿a quién me cuentan estas historias de que todo va bien y que todo es culpa de los de antes? Pues, si son culpa de los de antes, entonces, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, tú eres el que tienes que venir a poder la solución y creo que el Congreso ha tenido mucho que ver en que las cosas no funcionen bien, ¿no? En la militarización de nuestro país, que creo que tampoco funciona. Y si te vas al tema del campo, pues, te vas a dar cuenta de que tienen de rodillas a los campesinos, tienen de rodillas a los ganaderos, ¿por qué? Porque, pues, todas las políticas que han implementado implican cero subsidios, cero programas para apoyo al campo, importación de leche en polvo de manera incorrecta, o sea, una serie de temas que los tiene de verdad al borde de la quiebra en muchos de los casos. Y así podemos seguir abordando muchos temas que a mí me duelen, me duele mucho que hayan quitado las guarderías, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. O sea, creo que son temas que eran muy importantes para el desarrollo de la comunidad como tal, que les dieron en la torre a todas esas mamás que de repente no supieron cómo solucionar ese problema y luego lo quisieron solucionar dándoles dinero de aquí, dándoles dinero de allá, pero entonces no estás atacando de raíz el problema, pues. Y creo que hay una lista muy larga, no quisiera hacer una entrevista aquí que dure tres horas, de cosas que podemos cambiar en México. Y yo creo que los mexicanos estamos cansados, estamos cansados de esta falta de este sentimiento de incertidumbre que de repente que nos embarga cuando vemos que las cosas no tienen un rumbo claro. A ver, yo sé que estos temas se han abordado muchas veces, pero hicimos un tren nuevo en la península ya de Yucatán y en el sureste. Y yo a lo mejor quisiera cerrar con esto, a ver, si yo tengo el poder, la capacidad y el dinero para hacerlo, ¿por qué no construyo un tren de alta velocidad eléctrico que no contamine y que conecte dos zonas en minutos y no en horas? A cambio de eso, o sea, la tecnología, todo está hecho para que lo puedas hacer. A cambio de eso, construís un tren lento, que a veces funciona, a veces no funciona, caro, no pueden pagar, no existe gente en el tren. Ese tipo de detalles lo puedes empezar a traducir en errores que se han cometido, que yo creo que desde el Congreso de la Unión se puede incidir. Yo entiendo que Movimiento Ciudadano es una minoría y que al final de cuentas, pues tendremos que ir a poner ahí nuestra idea revolucionaria de que las cosas tienen que ser para bien y tenemos, aunque seamos del pueblo, del rancho, que así es como nos ven de repente allá en la capital, pues que sepan que también tenemos causas, que también tenemos inteligencia, capacidad y ganas de que las cosas salgan adelante. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. Que lo pueda lograr, no lo sé, es una nueva aventura la que estoy emprendiendo, pero de que estará en la mesa de las negociaciones que yo haga todo esto que te acabo de platicar, estoy seguro que vamos a alzar la voz y vamos a buscar que las cosas cambien. Pues miren, yo quiero que se den la oportunidad de que me conozcan, que yo conozco todo el distrito porque con el grupo lo recorrí muchas veces, tocando y cantando, muchas veces creo que en sus fiestas con sus familias, casé a muchas personas, las quinceañeras de muchas más que ya están ahora con hijos y hasta nietos, que fueron muchos años, pero yo lo conozco, creo que conocen al grupo, no me conocen a mí, creo que no conocen mi trayectoria como empresario, y entonces yo lo que quiero es que me conozcan y me pongo a sus órdenes porque voy a estar recorriendo incansablemente el distrito durante todos estos tres meses y espero poderme ganar la confianza de los ciudadanos y poder convencerlos de que la política no necesariamente tiene que estar en manos de los que nos van a hacer daño, sino de que tenemos que buscar ciudadanizar la política con gente que tenga una actitud ciudadana, valga la redundancia, para poder tomar los temas y asumir este sentido común que necesita la política para cambiar. Entonces, pues que nos den la oportunidad de, nos brinden la oportunidad de que nos conozcan y que evalúen lo que pretendemos y esperamos contar con el apoyo de todos.